Señor presidente, buenas tardes, señor consejero. Saludo también al resto de su equipo que hoy nos acompaña. Su consejería tiene una peculiaridad respecto del resto de consejerías y es que reúne competencias diversas, heterogéneas, que no tienen relación entre sí. Quizá con un poco de imaginación podría buscarse algún tipo de conexión, pero en principio no tienen conexión, lo cual hace que la coherencia en el Gobierno de tan heterogéneos ámbitos sea realmente complicada. Hay en cualquier caso un proyecto interesante que no hace mucho debatimos aquí en esta Cámara, que quizá si ampliásemos el ámbito de acción de dicho proyecto podría tener cierta utilidad. Me estoy refiriendo al proyecto Lince. El proyecto Lince quizá si consiguiésemos introducirlo en San Esteban y en el resto de consejerías podríamos hacer un gran servicio a esta región, que tan falta está de inteligencia en la cosa del gobernar, para que no sigamos gobernando como intentó hacerlo Sancho Panza en la Ínsula de Barataria, que bastante escaldado salió de aquella experiencia. El presupuesto que usted nos presenta, señor consejero, pues me obliga naturalmente a abordar distintos ámbitos que, como digo, son heterogéneos y los voy a abordar pormenorizadamente. El más importante, sin duda, es el de medio ambiente. Es el que absorbe aproximadamente el 40% del presupuesto. Hay otros ámbitos también importantes, como el que tiene que ver con la financiación de los ayuntamientos, los programas de prevención de violencia de género, los que tienen relación con juventud, los que tienen relación con las emergencias y la seguridad ciudadana, asumiendo sorprendentemente en momentos de crisis una competencia impropia y que tiene, sin duda alguna, pues un coste económico importante. Y otras, como la que tiene que ver con servicios jurídicos, en fin, un verdadero cajón de sastre. Y usted, como sastre, zurciendo con los pocos hilos que tiene, pues telas difícilmente conjugables. Una primera apreciación que, sin duda alguna, es importante, como señalaba, es que el porcentaje del 40% del presupuesto de medio ambiente debería, a nuestro juicio, tener dicho ámbito medio ambiente, pues un peso específico mayor en la estructura política administrativa de la comunidad autónoma de la región de Murcia, un peso específico, una consejería específica de medio ambiente. Eso es un planteamiento que siempre hemos hecho. En este sentido, quiero poner de relieve la dificultad histórica que ha tenido el medio ambiente, el encaje en ese organigrama político. Una materia que ha bailado entre varias consejerías, lo que prueba, en cierto modo, la incomodidad que los políticos gobernantes han tenido con el medio ambiente. Se trata de una materia que, en un breve espacio de tiempo, del 93 al año 95 tuvo autonomía propia y que después ha venido supeditándose a otros órdenes políticos que la Administración entendió de mayor interés, ya sea ordenación del territorio, obras públicas, agricultura, agua e industria. En la actualidad ni siquiera da título a ninguna consejería, lo que nos traslada a los primeros años de la política ambiental de la región de Murcia, donde la vieja Agencia Regional de Medio Ambiente fue un organismo que, como ahora, quedó adscrito a la Consejería de Presidencia. Hemos retornado a los tiempos pasados. En cualquier caso, ahondaré más adelante en mi intervención sobre las políticas medioambientales. Voy a abordar ahora otros compartimentos de este cajón de sastre, que lo convierte, en cierto modo, en una consejería de sastre, y no por mor del sastre que la dirige, sino por lo exiguo del presupuesto que tiene, que por mucha habilidad que tenga, pues difícilmente puede traducirse eso en una gestión que sea positiva. En lo que hace a la dirección de servicios jurídicos, resulta paradójica la reducción de la partida, 2,38, con el panorama procesal que tiene la comunidad autónoma por delante, derivado de los dos grandes negocios redondos que han hecho los que se autodenominaban lincees políticos de esta comunidad autónoma, como son el aeropuerto y la desaladora, sobre los que con bastante probabilidad habrá que luchar en los tribunales. Por lo menos, no pintan bastos en lo que se refiere al conflicto judicial en esos dos ámbitos. En la Dirección General de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, dos cuestiones. Por un lado, la rebaja considerable del dinero destinado a asesoramiento y asistencia técnica a municipios, desde el año 2009 al 2014, la rebaja acumulada es del 55,5%, y todo ello en un momento en el que muchos municipios de la región de Murcia afrontan situaciones económicas y jurídicas complejas, muchas de ellas derivadas de la etapa del ladrillo. Tienen que afrontar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las reclamaciones que muchos promotores vienen realizando como consecuencia del supuesto no cumplimiento de los requisitos de los convenios urbanísticos que se han firmado a lo largo y ancho de la región de Murcia. Y, bueno, lo más significativo es el presupuesto de la Dirección General de Administración Local, que confirma, sin duda alguna, la sentencia a muerte definitiva de los planes de cooperación local. Que si ya el año pasado quedaron reducidos a la mínima expresión, 6.000 euros, este año, pues, se entendía que, en fin, que con 6.000 euros todavía se podía recortar aún más. Entonces, pues no, 3.000 euros. Lo dejamos en lugar de 6.000 euros, que ya es una cantidad ridícula, sobre todo si tenemos en cuenta que en el año 2009 la cantidad global que había era de 84,6 millones de euros. Pues nada, vamos a reducirlo y lo dejamos en total en 3.000 euros. En el año 2009, en los planes de cooperación local, estrictamente los planes de cooperación local, suponían 54 millones. Los 84,6 millones son del programa 124A, 444A, 124B y 222A. Esos son los que han quedado reducidos en un 75,5%. Pero, concretamente, el programa de cooperación local queda reducido en un 29,9%. Algo totalmente incomprensible. La primera conclusión que se desprende de estos números es que el Gobierno regional presenta unos presupuestos en los que la financiación local, que constitucionalmente le corresponde, se lo recuerdo, señor consejero, se queda, sin duda alguna, bajo mínimos. Sí que se mantiene lo que hace referencia a la aportación a seguridad ciudadana, 18,8 millones. Es un acuerdo, y además se planteó en aquel contexto en el que usted todavía era diputado de esta Cámara y recuerdo que se aspiraba entonces a tener nuestros propios Mossos de Escuadra. Entonces, se aspiraba a tener las competencias en materia de justicia, no sé si lo recuerdan, sus señorías, y las competencias en materia de policía, una policía autonómica, una especie de Mossos de Escuadra para la región de Murcia. Y así se crea este embrión, asumiendo una competencia impropia. Yo creo que quien tiene que financiar la seguridad ciudadana, quien debe de financiarla, es el Estado, que para eso tiene recursos, y máximo para una comunidad autónoma que está infrafinanciada desde el punto de vista del sistema de financiación autonómica. Y, sin embargo, tenemos que asumir un coste impropio que debería, en todo caso, ser asumido por el propio Estado. Con el programa 444A, plan de cooperación local, que llegó a tener algo más de 54 millones de euros y que ahora tiene una partida de 3.000 euros o 3.001 euros. 3.001 euros, no sé, el euro ese adicional para qué será. Se financiaban tanto los planes de obras y servicios de los ayuntamientos menores de 50.000 habitantes que incluían obras derivadas de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, instrumento objetivo básico de análisis y valoración de las necesidades de dotaciones locales, determinado por el Estado en el Real Decreto 835 barra 2003. Los planes de pedanías, barrios periféricos y deprimidos de municipios de más de 50.000 habitantes que tenían relación con los municipios de Lorca, Murcia, Molina y Cartagena. La caja de cooperación local, que incluía fondos para subvenciones a ayuntamientos, tanto para inversiones y otros gastos no incluidos en otros programas. El fondo de cooperación local, tanto para inversiones como transferencias para gasto corriente, además de otros programas complementarios para inversiones en los municipios, tales como ayudas a municipios para rehabilitación y construcción de dependencias municipales, ayudas para alumbrado público, ayudas para mejoras de vías municipales o para construcción y mejora del alcantarillado público o partidas para inversión y desarrollo sostenible local y urbano. Y todo eso supuso, sin duda alguna, un elemento que corregía en gran medida las desigualdades. que se planteaban en el contexto regional. Eso mismo que estamos reclamando en el ámbito nacional, la necesidad de incrementar los fondos de cooperación interterritorial con el fin de corregir las desigualdades. Sin embargo, aquí en la región de Murcia nos lo cargamos, nos cargamos un instrumento y una herramienta que, sin duda alguna, ayuda a mejorar esa situación. En conclusión, estos presupuestos aceptan otro golpe importante a las ya maltrechas economías municipales, al mantener otro año más la práctica desaparición de la cooperación económica local por parte de la comunidad autónoma, haciendo, por tanto, caso omiso del mandato constitucional expresado en el artículo 142. Se mantiene a cero la inversión, así como las transferencias para gasto corriente. Se abandona su suerte a los ayuntamientos en la labor de mantenimiento de las infraestructuras locales básicas. Desaparecen líneas de financiación suplementarias para obras, servicios, infraestructuras. Todo ello supone un recorte de más de 64 millones con respecto a lo aportado por la comunidad autónoma en sus presupuestos del año 2009, es decir, un recorte del 75% de los presupuestos aportados para financiar programas de gasto destinados a los ayuntamientos. De esta forma, se está aceptando un duro golpe a las infraestructuras locales, cuyo mantenimiento compete tanto al Estado como a la comunidad autónoma, a través del sistema de cooperación económica con entidades locales para superar las desigualdades sociales. Ese sistema de cooperación económica queda totalmente liquidado, ya se liquidó el año pasado y se mantiene. Por tanto, se consagra por cuarto año consecutivo la sequía casi total de la financiación local para la comunidad autónoma, prácticamente total desde el año 2012, señor consejero. El último plan de obras y servicios es del año 2011 y el último fondo de cooperación local disponible data del año 2010. Eso sí, reclamamos nosotros la necesidad de herramientas de corrección de las desigualdades territoriales para el conjunto del Estado y somos incapaces de aplicar, aunque sea con menos recursos, ese mismo criterio para con nuestro propio territorio, para con la propia región de Murcia. Estos son todos los ámbitos, sin duda alguna, importantes. En lo que hace referencia, señor consejero, a lo que tiene relación con el medioambiente, pues la Dirección General, en materia de medioambiente y su dirección general, la Dirección General de Medio Ambiente, el presupuesto en su globalidad aumenta. Pero el aumento que se produce del presupuesto en materia de medioambiente deriva fundamentalmente de las aportaciones de los fondos europeos. Que, en cualquier caso, siendo escaso, habida cuenta del número y complejidad de las áreas a las que se ha de atender y, fundamentalmente, al retraso que arrastra la propia consejería en la normalización de los planes de áreas protegidas, del desarrollo de sus compromisos sobre diversidad, de gestión y protección forestal. Por tanto, es un paso, pero un paso a nuestro juicio insuficiente y que, en cualquier caso, el impulso deriva fundamentalmente de la financiación que viene por parte de la Unión Europea. Y, desgranando los programas de estas Direcciones Generales, encontramos con que el primero de ellos, el de calidad ambiental, sufre una reducción del presupuesto del 6,56%, que no sabemos si obedece al recorte general del presupuesto o es que cabe recortar las importantes funciones de instrucción de procedimientos de autorización ambiental, de procedimientos sancionadores y procedimientos de declaración de suelos contaminados. El segundo programa, significativo, el de biodiversidad, caza y pesca fluvial. El de caza y pesca fluvial, al margen, nos preocupa que este programa sufra una reducción de más del 37%, cuando quedan tantos compromisos por cumplir de la estrategia regional de la diversidad biológica de la región de Murcia. Por poner un solo ejemplo, esta estrategia tenía calendada como acción estratégica para el año 2007 la aprobación de los POR, Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, y de los Planes Rectores, y para final del año 2012 la aprobación de todos los planes de acción socioeconómica de todas las áreas protegidas de la Ley Regional 4,92. Y ahí hay un incumplimiento flagrante, pese a los pasos que se van dando claramente insuficientes. Gestión y protección forestal. Por lo que hace este programa, aplaudimos el aumento de la consignación presupuestaria, pero en cualquier caso echamos de menos, como en el caso anterior, la falta de compromisos para hacer efectivo parte de los mandatos de la estrategia forestal de la región de Murcia. Y siguiendo con este programa, nos llama particularmente la atención que para la conservación y gestión de la red de espacios protegidos se ha consignado solamente un euro por el bien de estos espacios, creo que sería pertinente pues una reconsideración con respecto a esta parte del programa, que no se fije solo en la gestión y protección, sino también en la conservación y gestión de la red. Y ese euro, pues, nos parece, sin duda alguna, totalmente ridículo. En cuanto al programa de planificación de áreas protegidas y defensa del medio natural, donde creemos incluida la red de espacios naturales de la ley 492, a la que he hecho referencia antes, resulta desalentador comprobar que pese al aumento presupuestario para el año 2014, solo cinco de los espacios naturales de esa ley tienen aprobado definitivamente su por. El resto de espacios, hasta más de una veintena, presentan aprobaciones iniciales o, en algunos casos, reinicios de los procesos de aprobación inicial de los por. Tras más de 21 años, señor consejero, más de 21 años, parece una maldición que no se hayan podido aprobar unos instrumentos de planificación tan importantes para la defensa de nuestro medio natural. En vigilancia e inspección ambiental, el programa 442G, a pesar de los esfuerzos de esa dirección y, concretamente, del programa, la calidad del aire en nuestra región va empeorando. Es un dato objetivo y se puede comprobar por la información obtenida en su propia página web, rodeada de luces y sombras en cuanto a su funcionamiento. Lo cierto es que, por zonas, continuamos teniendo episodios con mayor o menor frecuencia, sobre todo en Lorca, Murcia, Alcantarilla, Valle de Escombreras y zonas más cercanas al valle como Alumbres, Santa Lucía, etcétera. No se toman medidas ante las nuevas industrias como la exigencia de que se apliquen las medidas correctoras ni se realizan las inspecciones pertinentes. Eso es evidente porque falta personal. Esta dirección general es una de las que ha sufrido un mayor recorte de personal. Los planes preventivos y las evaluaciones brillan por su ausencia, no digamos ya el inicio de procesos sancionadores. Continuamos esperando todavía un plan de choque contra la contaminación atmosférica. Y este año, o para este año, esperamos el famoso plan aire, esperemos que se concrete y que esté suficientemente dotado. El proyecto de gestión de residuos es totalmente lógico, que incremente su presupuesto debido a la pésima gestión regional que nos ha traído algún que otro contratiempo en esta materia. nos preocupa y así quiero plasmarlo los 900.000 euros dedicados a estudios y trabajos de planes de gestión de residuos. ¿Quién va a realizar esos estudios, señor consejero? Y asimismo, nos preocupa la referencia al estudio de las diferentes formas de valorización energética, habida cuenta de que se ha apostado en los últimos años por una valorización absolutamente nociva para el medio ambiente y particularmente para la salud pública. Bajo la denominación de valorización energética, pues se esconde es un eufemismo en muchas ocasiones para obviar la referencia a procesos de incineración que tienen consecuencias para el medio ambiente y particularmente para la salud. Y aquí nos podemos referir concretamente al caso de Befesa y en su día a lo que fue la incineración de residuos tóxicos y peligrosos en el ayuntamiento o en el municipio de Lorca con la empresa Holcim. Y eso, pues, sin duda alguna nos preocupa. Señor consejero, dos cuestiones más importantes también referidas a la propia memoria. Una referida a violencia de género y otra referida en materia de juventud. En materia de violencia de género, pues tenemos el dato. En los últimos años, desde el año 2006 hasta el año 2013 hasta septiembre, tenemos, pues, un total de 694, del año, perdón, en los diez últimos años, 694 mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia y la violencia de la violencia